Son las 17 horas y este es nuestro avance informativo de Coracid Noticias. La titular del Ejecutivo destacó que las empresas tlaxcaltecas cuentan con personal altamente capacitado, lo que ha permitido a la entidad atraer nuevas inversiones. Sostuvo que Tlaxcala mantiene un crecimiento económico y un desarrollo industrial anual del 3.7%, lo que es un reflejo del trabajo realizado por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. En el evento, la gobernadora entregó el premio Tlaxcala a la Competitividad 2023 a Metapol SADCV en la categoría de Industria Mediana, mientras que el grupo empresarial Salaberry SADCV y Zahín Cobain América SADCV Planta Betrotex fueron premiadas dentro de la categoría de Industria Grande. Asimismo se reconoció a las y los integrantes del grupo evaluador, quienes durante ocho meses evaluaron a los las industrias e instituciones participantes para definir a los galardonados. La fiesta del atletismo llegó a Chaltó Canal Organizarse Carrera Atlética. En la competencia de ocho kilómetros categoría libre femenil, la ganadora fue Lilian Nieves Quiroz de Apisaco, que dominó la competencia de principio a fin, con tiempo de 17 minutos y 17 segundos. El evento formó parte del fogueo que busca como atleta de pista. Los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al mayoreo presentaron un crecimiento mensual de 3.6% durante septiembre de este año, respecto a agosto pasado que fue de 1.4%, de acuerdo con la encuesta mensual sobre empresas comerciales, en la cual se dan a conocer los indicadores más relevantes sobre el comportamiento del comercio interior de México y que es presentada por el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refirió que en septiembre se incrementaron 1.3% el de personal ocupado total, 1.7% el de gastos totales por consumo de bienes y servicios y el de las remuneraciones totales, 5.2%. Por un acuerdo con la justicia estadounidense, la empresa Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, pagará multas por unos 4.300 millones de dólares y su fundador renunciará a dirigir la firma. Hasta aquí la información más relevante hasta el momento, le deseamos que siga pasando una excelente tarde. Corazit Noticias presentó Corazit Noticias